Me voy a enlazar con mi compañera Rocío Carvente, efectivamente, como le decía Daniel, ya se encuentran en esta zona, en este punto, para hablarnos de cómo se desarrolla la vacunación a solo unos minutos de que comiencen a aplicar la vacuna a la población de Tecali. ¿Cuál es la situación? Te saludo con gusto, Chiva, adelante, buen día. ¿Cuál es la situación? La situación de personas de 30 a 39 años, pues también se encuentran recibiendo la segunda dosis las personas de 40 a 59 años. Vale, te comento que a las personas de 30 a 39 se les va a aplicar la vacuna Sinovac, la primera dosis de la vacuna Sinovac. Y mientras que a las personas de 49 a 59 años, perdón, de 40 a 59 años van a recibir la segunda dosis de la vacuna Pfizer. La verdad es que hay una buena respuesta de la gente. Vemos que hay interés, hay preocupación por esta emergencia sanitaria que estamos viviendo. Y bueno, se refleja en la presencia de muchas personas aquí en espera de ser inoculados. Vale. Ojalá, Rocío, pudieras platicar con alguna de las personas que están a la espera y que sienten en caso de que sea la primera dosis o en caso de que sea la segunda. Me imagino que hay emoción. La espera ha sido larga. La verdad es que en un inicio pensábamos que la vacunación de 30 a 39 nos tocaría hasta el 2022 o más. Y son buenas noticias porque ya se comienzan a vacunar los poblanos de 30 a 39. Ojalá pudieras platicar con alguno de ellos. Así es, vale. Nos vamos a acercar en este momento. Hola, muy buenos días para Noti3 en vivo. ¿Cuál es tu nombre? Angélica Hernández. Cuéntame, Angélica, ¿cómo te sientes de recibir esta vacuna anticovid a una edad pues muy joven y que nosotros en este rango de edad pues teníamos bastante preocupación de saber incertidumbre? Más o menos en cuánto tiempo nos llegaría y hoy es una realidad. Pues contenta porque ya esto se está terminando y pues estamos dando, pues se está viendo el interés que tenemos por ya vacunarnos y pues gracias a todos los que nos están apoyando por mandarnos la primera dosis y pues feliz de obtener esto. Angélica, ¿has perdido algún ser querido por esta enfermedad? Por esa enfermedad no. Gracias a Dios todos estamos bien y por eso estamos aquí, para no tener esa mala suerte como a otras familias les ha sucedido. ¿Tu familia se sigue cuidando, siguen tomando en cuenta las medidas sanitarias? Sí, las medidas que son, este, la distancia, el gel antibacterial, la sanitización cuando llegamos a casa y pues por lo regular salimos por la necesidad de ir a trabajar y los que no pues se quedan en casa. Muchas gracias Angélica. Sí, de nada. Ahí lo tienes Vale, como te comentaba, hay gran interés de las personas por recibir esta primera dosis, gente un poco más joven que sin duda tenían esa incertidumbre para saber en cuánto tiempo podría llegar esta vacuna. Te comento que está habilitada una hilera para personas con discapacidad, la hilera que te comentaba para personas de 40 a 59 años y también la hilera para las personas de 30 a 39 años aquí en el municipio de Tecali de Herrera, Vale. Solo para confirmar rápidamente Rocío, podríamos decir que se lleva con tranquilidad esta jornada y que está por comenzar, ¿cierto? Así es, Vale, aquí están los brigadistas, están asesorando a las personas en cuanto a la documentación, se prevé que el inicio de la vacunación ya como tal sea a las 8 de la mañana, pero por el momento podemos observar orden, sin duda estaremos muy pendientes para verificar cualquier circunstancia que se pudiera dar y por supuesto documentarla a través de la cámara de Noti 13. Perfecto, nos enlazamos contigo más adelante, gracias Rocío, muy buen día. Es el reporte, Vale, muy buenos días. Buenos días, gracias. Así las cosas en Tecali.